Vamos a hablar de los flujos migratorios irregulares porque hay preocupación efectivamente, no solamente por lo que ha estado sucediendo en Latinoamérica en los últimos años y la creciente irrupción de flujos migratorios asociados también a la, como yo lo mencionaba hace unos ratos más temprano, a lo que el crimen organizado aprovecha de esos flujos irregulares, de esa población vulnerable. Por otro lado también tenemos en nuestras fronteras una relación muy cordial entre vecinos que transitan habitualmente, por ejemplo, en el norte entre Perú, Bolivia y Chile o en el sur entre Argentina y también nuestro país Chile. De esos dos ámbitos entonces hay que conversar cuando se habla de migraciones en la región pero con una preocupación adicional, que es lo que está pasando en Venezuela y lo que se espera sea un nuevo flujo migratorio masivo que salga de ese país. A propósito de estas conversaciones, las relaciones han estado tensas en las fronteras también y entre países, precisamente hemos visto crisis entre Perú y Chile. La situación con Bolivia también no ha sido lo más fácil, de hecho de eso vamos a conversar porque las autoridades de la Cancillería chilena han anunciado reuniones en las próximas semanas para firmar nuevos acuerdos relacionados con estos temas. Y sobre esa reunión vamos a conversar con la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, Paz. Primero, agradecerle por supuesto que nos haya dado estos minutos y segundo, consultarle, eso es lo que quisiera, sobre específicamente las reuniones que vamos a tener antes de analizar cuál es el estado actual. Esas reuniones, ¿en qué contexto se dan? ¿Cómo están las relaciones en estos momentos entre Chile y Bolivia? Bueno, muy buenos días. Las relaciones entre Chile y Bolivia no han estado fáciles en los últimos años, fundamentalmente porque a partir de la Haya se han judicializado las relaciones. Inicialmente durante el gobierno del presidente Boric se siguió con la hoja de ruta planteada durante el periodo de Piñera, pero posteriormente han habido una serie de dificultades, sobre todo para manejar la migración irregular por la zona de Colchanes, de Tarapacá, y también para concertar políticas respecto al crimen organizado. Durante la pandemia se criminalizó muchísimo la frontera y ese es un desafío mayor para ambos países. ¿Y las relaciones en un estado fáciles por qué? Bueno, no hay que olvidar que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas. Hacemos solo relación a nivel consular. Se habían generado una serie de expectativas, ¿no es cierto?, de resolver por parte de Bolivia los temas en la Haya. No se resolvió eso. Y para un gobierno como el de Arce, que enfrenta un escenario bastante difícil interno de tensión con su principal socio anterior, ¿no es cierto?, de Morales, el tema de Chile es un tema fundamental para obtener ciertos reivituos políticos. Entonces, ahí la relación se ha tensionado y esto se está acompañado de un proceso bastante difícil en la zona de frontera. Claro, como que encontrar ese enemigo externo siempre ha sido utilizado precisamente para generar cohesión un apoyo social, que no lo tiene en estos momentos, en todo caso tiene sus dificultades, ¿no es cierto?, el gobierno de Luis Arce, pero probablemente entonces sería un camino, además, para cuestionarle efectivamente su rol en el Ejecutivo. En ese contexto a nivel macro y de política institucionalizada, ¿qué pasa a nivel de ciudadanía? ¿Qué pasa en los tránsitos fronterizos, no en la parte de la migración irregular, sino que en las relaciones habituales que se producen entre los ciudadanos de estos tres países, incluso que se relacionan, ¿no es cierto?, Perú, Bolivia y Chile. Bueno, ahí hay un tránsito permanente. No hay que olvidar que hay una frontera muy permeable y la verdad es que Chile ha instalado una serie de facilidades para el tránsito fundamentalmente de los bolivianos. Hay una serie de facilidades en la zona de puertos, etcétera, y desde Arica hay una carretera que en siete horas lleva a La Paz. Entonces, por ahí hay una vía permanente, pero también por la zona de Iquique. No hay que olvidar que a nivel comercial una de las áreas fundamentales de desarrollo es la zona franca de Iquique. Y ahí hay una vinculación permanente, ¿no es cierto?, desde los ciudadanos bolivianos que además hace algún tiempo ya pueden incluso adquirir propiedad en la zona de Arica. Claro, es muy parecido a lo que pasa en el sur, yo lo decía, con Argentina, ¿no es cierto?, donde el intercambio de servicios y de bienes es muy habitual y corre por fuera o paralelo a la situación de inmigración irregular y a los temas fronterizos que vinculan a ambos países. Entonces, esta visita que se ha anunciado posiblemente del ministro de Defensa boliviano y las reuniones para acordar, por ejemplo, se habla de una tarjeta vecinal, así como de temas de crisis migratoria y la asociación con el crimen organizado. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué es lo que le pareciera que es lo más urgente de abordar y es en qué camino se debieran cursar esas conversaciones? Yo, mis expectativas son bastante acotadas porque en los últimos años no ha sido fácil trabajar en materia de migración irregular en la zona de Colchanes, ¿no es cierto?, las autoridades bolivianas no han aceptado las devoluciones de los migrantes irregulares. Entonces, creo que es una importante señal que se pueda trabajar conjuntamente, pero hay que tener expectativas acotadas porque los desafíos ahora son mayores, porque hay expectativas de una creciente migración venezolana y también, bueno, hay un trabajo permanente del crimen organizado en la zona que hay que enfrentar. Respecto a la tarjeta vecina, eso hace referencia al tránsito de población autóctona y eso es una señal importante, pero que es menor respecto a los desafíos políticos, sociales y económicos que se enfrenta con la creciente migración venezolana y la expectativa de un incremento sustantivo después de lo que pasó en las recientes elecciones. Quizás la tarjeta vecina viene a ser una especie de aliciente a concretar acuerdos en la otra materia. Como una señal muy importante que puede llevar un espacio de relacionamiento futuro, pero no es el tema crucial en estos momentos. Claro, que vendría siendo lo que usted mencionaba, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos flujos migratorios que llegan a Chile cruzando por Perú o por Bolivia, que son encauzados de alguna manera hacia nuestro país, precisamente por las autoridades fronterizas de esos países, pero que luego no pueden ser reencauzados a sus países de orígenes por esa frontera? Muchas gracias, Académica Paz.